¡Bienvenido! ¿Qué tal? Muchas gracias. ¡Bienvenido, Pedro! Contento de estar acá con ustedes. ¿Cuántos días estuviste arriba del barquito? Son en total como 24 días, algo así. ¿Solo, solo, solo? Sí. ¡Ay, mamá! Esa cabeza, claro. ¿Cómo es toda la preparación de eso? Lleva mucho tiempo. En realidad no hay manera de replicar lo idéntico, ¿no? Porque estás con la presión de la regata. Entonces, entrenarlo tampoco se entrena directamente. Se entrenan las regatas que vas haciendo. Vas haciendo un montón de regatas de preparación. Y yo esta regata ya la hice en 2021. Ya largué de Francia y llegué hasta el Caribe. Pero esta vez la preparé con más tiempo, la preparé con un barco mejor y ganamos. Uruguay quedó ahí. ¿Y cuándo comenzó esta locura por este deporte? Yo siempre competí a vela. Y como bien decís, para Uruguay que tenemos la historia del fútbol tan arraigada, es una locura. Pero en realidad, para Francia, yo me subo a un bus y en lugar de escuchar como comentan de la novia de Forlán o lo que fuera, comentan de vela. Y tú le preguntas a un panadero, le dices, yo voy a hacer la minitransa, y te dicen, ¿qué número de barco tenés? O sea, es algo popular. Hay un conocimiento, claro. Es algo popular. Es algo que el niño o el padre no elige entre llevarlo al babyfútbol y directamente lo lleva a la vela. Porque hay un montón de puertos. Entonces, es algo que no es loco para allá. Claro. ¿Y qué tamaño tiene el barco? ¿Dónde estás? ¿Qué llevas de suministro? ¿Cómo manejás todo el tiempo? Justo ahí atrás aparecen imágenes. El barco es así, es un barco chico que tiene seis metros y medio de largo. Y la idea es que siempre se hicieron reatas transatlánticas que cruzan desde Francia hasta el otro lado, o de Inglaterra al otro lado. Y hace 50 años esta persona, un inglés, decidió limitar, decidió que los presupuestos no se vayan tan al carajo y que no se le pueda pagar a tripulaciones tan grandes. Entonces dijo, hagamos un barco chico y por eso surge esta mini transa. Un barco de seis metros y medio nomás que navegás solo, no podés pagar la tripulación, no podés pagar un barco enorme. Y también limitó que no podemos comunicarnos con nada. Yo si agarro el teléfono satelital, que sí lo hay en el barco, es para abandonar la regata porque tengo que abandonar el barco. ¿Algo por alguna agencia o algo? Exacto. Muy grave. Abandono el barco, abandono la regata. Entonces ahí sí aviso a la comisión de regatas o directamente hay otro sistema que es un botón que apretás que ya rescate, ya los servicios de rescate directamente, ni siquiera la regata. Claro. Y en algún momento, en esos 13 días, sobre todo en la segunda etapa que fueron 13 días, tuviste, dijiste, no sé qué hago. Continuamente. La cabeza genera esos pensamientos negativos continuamente. Continuamente tenés que estar volcándote sobre lo positivo con coherencia porque te educan tu familia de que si cruzas la calle y no mirás, el 90% de probabilidades es de que te pise un auto. Entonces el otro 10% o el otro 2% es poco porque a veces ni siquiera es algo de lo que tenés que confiar. Entonces a veces en la estrategia que elegís, porque no vamos directo, no es una autopista que va hacia Guadalupe, desde Canarias a Guadalupe, tenés una estrategia que definir. Corriente, viento. Exactamente. Te podés ir súper al norte, te podés ir súper al sur, es una estrategia muy variada y a veces tomás una decisión de decir, para mí va a haber más viento por lo que definiste como estrategia por la meteorología, por ejemplo, para mí va a haber más viento al norte. Entonces haces dos días yendo hacia el norte y por ahí no viene el viento y entonces ahí es desesperante el reclanteo. Claro, los que fueron, no fueron al norte, hicieron más estrategia más sur, están matando. Entonces al final la parte psicológica es clave en decir, no, tal vez, yo que sé, agarró menos viento, tal vez rompieron algo, yo que sé, para darte positivo y tratar de hacer tu regata desde donde estás. Bueno, ahora estoy acá, tengo que desde acá tratar de llegar antes. ¿Te agarró una tormenta fuerte? Sí, sí, varias. Sí, esta regata en particular, nosotros largamos de Francia y vamos hasta Canarias primero. ¿Cuántas horas? Horas, son días. Días, sí. Sí, son entre 8 y 12 días, a mí me llevo 10 días. Pero esa salida del Golfo de Vizcaya, que es Francia, es la parte del Atlántico de Francia, ¿no? Y esa salida de ese golfo siempre es difícil porque continuamente está recibiendo tormentas, está recibiendo bajas presiones con muy fuerte viento de frente. Entonces, a nosotros nos agarró una muy fuerte a mitad de ese camino y luego en lo que es la Coruña, cuando pasás Finisterre, que es algo también emblemático porque salís de esa parte de Francia y rodeás España para ir a las Islas Canarias que están enfrente de África, ¿no? Entonces, esa rodeada de la última parte de tierra que vas en realidad a ver porque después te separás, es muy emblemática y ahí nos agarraron unas tormentas fuertes que eran de frente, ese problema más grande, que la estrategia marcaba que convenía pelear contra eso y no correrlo. Generalmente, cuando viene una tormenta fuerte de frente, es mejor poner a correr tu barco rápido, poner a andar rápido con el barco con el viento de atrás o el viento de través, achicar vela, pero ir rápido y en este caso, como el viento venía muy de frente, la estrategia al final lo mejor era ponerte a pelear contra eso, a ir en contra de eso. ¿Cuánto tenías de oleaje? es una ola muy grande, muy fuerte, el problema de la ola es que es como ir en un monopatín de noche, no ves, generalmente, por más que sea de día, vas pegando y picando con las olas y destartalan el barco, y el barco está hecho como al límite, el barco es muy liviano, entonces está hecho de unas telas de carbono, espuma y otras telas de carbono, nada más es un sándwich que está reforzado donde tiene que estar reforzado, pero no para recibir todo un golpe. ¿En algún momento sentís miedo? Sí, sentís. ¿O la adrenalina es tal que...? Tenés claro los límites, porque has entrenado, yo llevo desde 2019, entonces, ¿sabés cuándo pasa a ser competencia? Eso es sobrevivencia, sobrevivir. Entonces, al final, vas viendo esos límites y vas diciendo, bueno, ahora ya se acabó esto de competir, yo tengo que tratar de vivir, y no se me rompa el barco. Pero no, en este caso, en la reata siempre estuve... ¿Y cuál es la mayor satisfacción? Es una superación con uno mismo, sin duda. Al principio, para mí, era hacer la 2021, me embarqué en este proyecto para atravesar el Atlántico solo. Aprender a navegar solo es algo increíble. Poder poner la vela solo y que el barco vaya... Una cosa es navegar en los barcos pequeños, que solamente tenés que agarrar la escota que gobierna la vela y el timón. Y otra es, yo en estos barcos tengo la escota de una vela, la escota de otra vela, la escota de la otra vela, el timón, y subirlas y bajar. O sea, es una cosa mucho más compleja a llevar. Es increíble aprenderlo. Para mí, esa fue mi primera motivación. ¿Cuándo dormiste? El que no sabe dormir, pierde la reata. Entonces, es fundamental dormir, ¿no? Claramente, son 14 días, tenés que saber dormir. Y se aprende... ¿En qué momento? Exacto, se aprende a decir en qué momento duermo, en qué momento como, en qué momento tomo agua. Tomás agua continuamente y comés también continuamente, pero, si por ejemplo se acerca una tormenta muy fuerte y ves las nubes y ya está la tormenta por entrar y te vas a mojar y no sé qué, primero abrigarte, ponerte todo bien, comer, tomar agua, porque se vienen unos momentos en los que no vas a poder soltar la caña del timón. Tenés un piloto automático que te ayuda, pero no es bueno, por así decirlo. Lleva el barco, más o menos. Y por ahí, para que lo lleve mejor, tenés que disminuir la vela, la superficie de vela. Y ahí viene todo lo de dormir. La tormenta no vas a poder dormir. Entonces, tenés que prever horas del sueño antes y dormir básicamente es, buscás que el barco es estable, que el barco con el piloto automático lo puedas llevar y no tengas que estar controlando todo el tiempo. Y ahí te pones una alarma. Y ahí podés dormir, claro, tenés una alarma que yo la verdad que lo que hago es resetear la nuca la apago porque cuando la pongo en 30 minutos dormís 30 minutos y después te volvés a levantar y volvís a dormir 30 minutos. Acumulás unos 3 horas de sueño por día, tal vez. Tal vez. Con suerte, 4 o 2. Depende. Ahora, tema alimentación. ¿Cuántos kilos cargas? Bueno, ahí está el tema. Cuando baja el viento el barco va más lento, con más peso. Hay que mover ese barco y con la ola le cuesta pasar la ola. Entonces, nosotros tendemos a llevar lo que llevan los montañistas que se cargan atrás, comida deshidratada y van a la montaña con un quemadorcito y agarran agua de la montaña y la meten en esa bolsa cipro que se hincha el huevo y comes eso. Eso se usa mucho en navegación pero tenés que prever que tenés que llevar el agua. El agua, claro. Entonces igual es el peso de ese está. Entonces hay otras comidas que son esterilizadas, se llama que es agarrar el puchero de tu abuela y meterlo en una bolsa cipro también pero en un ambiente estéril y la metés al vacío entonces al final es solo eso y está bueno porque todo lo que hay adentro lo vas a comer y no es que sobra agua no sabes cuánto calentar cuánto poner. Eso está muy bueno pero a la hora de estar llegando y te duró dos días menos de lo que pensaste no te vas a poner a tirar esa comida. Entonces yo llevo eso para los días que estoy seguro que voy a navegar y luego los días que no sé cuánto va a durar capaz que dos días más dos días menos ahí llevo de la otra de la deshidratada y tiro el agua. ¿Y alguna vez te quedaste sin comida o algo? Sí, me ha pasado de tener que... Hay regatas de preparación que son de siete días hay una que se va hasta Irlanda hasta una roca que es muy mítica que se llama la Fastnet Rock y en esa regata en particular llevamos ese en doble y no llevamos todo lo que había que haber llevado de comida porque hubieron muchas encalmadas fíjate que nosotros vamos a... Yo en esta regata que tuvimos muy buen viento en la transatlántica navegué a 17 nudos como 17 millas por hora que es mucho y en la Fastnet esta que te contaba por momentos iba a un nudo hacía una milla en cada hora iba así y es duro porque no avanzás y te vas consumiendo los cuelibres y pensando en el asado cuando llegás ¿Qué se viene? ¿Qué se viene Fede? Hay mucho de esto como te comentaba en Francia en Francia esto lo vienen haciendo de la vida de siempre y hacen regatas oceánicas transatlánticas pero también de vuelta al mundo hacen el solitario hay infinitos tipos de barcos hay trimaranes que van como yo te decía que voy a 17 nudos cuando voy muy muy rápido ellos van a 30 nudos es algo loco es algo loco loco realmente ¿Conseguís sponsors? Bueno estoy en continua búsqueda de eso la verdad que para este proyecto con la ley de mecenazgo logramos tener un montón de mecenas se sumó en Catex se sumó la rica Ruble Mare subieron algunos mecenas que no pueden aparecer como sponsor dentro del logo del barco y a su vez estuvo una empresa de acá que se llama Repremar Logistics que si apareció como sponsor también pero aún así cubrir todo el presupuesto es imposible es inviable entonces bueno va en voz venderlo también en Francia en España seguir vendiéndolo y bueno en eso estamos esto sirve la verdad que la idea mía de este proyecto no es solamente eso avanzar yo como como mejor navegante oceánico sino que es evidente la falta de conocimiento que hay en Uruguay ponerlo encima de la mesa exactamente y queda claro que esto llamó la atención y sirve para para eso hay escuelas en Francia que han propuesto te lleno un contenedor y aparte nosotros tenemos experiencia que que ya sea en las regatas y eso nos ha traído bueno en remo nos ha traído satisfacciones el campo de regatas de Uruguay es muy bueno porque tiene demasiadas condiciones entonces va siempre aprendiendo de todo totalmente entonces si los navegantes en Uruguay se enfrentan contra condiciones variadas y aprenden de todo Fede felicitaciones más éxitos y bueno muchísimas gracias por la invitación y por hacer popular otro deporte que en Uruguay y ves a toda la familia que vimos cuando te fueron a recibir al aeropuerto sí, había de todo había también la familia náutica había muchos nautas entusiastas porque entienden lo que corresponde el sacrificio y todo lo que es gracias muchísimas gracias